Mi trabajo consiste en analizar modelos climáticos. Yo en particular me dedico a separar a los efectos del cambio climático de lo que sería normal si no hubiera humanos. Gracias a estos modelos vemos que los océanos se han llevado ya más del 90% del calor causado por el cambio climático. También sabemos que los océanos se han llevado una cuarta parte al menos del dióxido de carbono, lo absorben en el mar. Eso quiere decir que los océanos nos están salvando, pero con consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, la mitad de lo que es la subida del mar viene dada por agua que se calienta y el agua cuando se calienta ocupa más. Y tenemos que pensar que al menos el 40% de la población humana vive muy cerquita de la costa. Tenemos la herramienta, tenemos el conocimiento, lo tenemos todo. Solo tenemos que pensar dos cosas. Una, que la naturaleza no es infinita. Y dos, tenemos un impacto cuando comemos, cuando viajamos, cuando nos movemos. Cualquier cosa que hacemos tiene impacto. Y como somos muchas personas en el mundo, pues esto se acumula. Yo creo que sabiendo estas dos cosas, pues actuamos y solucionamos el mundo. Solo que tenemos que ponernos un poco de acuerdo. Somos una sociedad tecnológica que evolucionamos con la misma y la intentamos siempre mejorar y adaptarnos a nuestras necesidades. Toda tecnología evoluciona en cuatro estadios. La seguridad, la estabilidad de la tecnología, la eficiencia energética y ahora el siguiente desafío al cual nos estamos enfrentando es la sostenibilidad tecnológica. Uno de los ejemplos que os traigo de mi laboratorio es, por ejemplo, los filtros de colores que utilizan la naturaleza debajo del mar, hechos de proteínas, para convertir color y transmitir mensajes. Nosotros podemos coger esas proteínas, llevarlas a materiales que nos podemos tener en nuestras manos y con ello podemos hacer tecnología como reemplazar los filtros de hítrio de los LEDs, de las ventanas solares. Y como podéis ver, emitir la misma luz que se utiliza debajo del mar para poder comunicar mensajes, pero ahora llevado de una manera a nuestras manos para poder trabajar con ella. La tecnología tenemos que seguir evolucionándola y mejorándola. Y si lo vamos a hacer, tenemos siempre que pensar en utilizar esos materiales que sean sostenibles para tener un futuro que no comprometa a las siguientes generaciones. Es evidente que el plástico está instalado en nuestras vidas. Es cierto que el plástico nos facilita la vida y que es un material ideal para crear casi cualquier cosa. Pero por otra parte, también es muy cierto que el plástico ha sido utilizado como instrumento para sostener una cultura consumista que nos ha llevado en apenas una generación a inundar con plástico todos los rincones del planeta, desde los polos hasta las grandes fosas avisares. Existen muchas formas y variadas de contribuir a la lucha contra el plástico. Hay llamadas a colaborar en limpiezas, a reciclar, a reducir, a sustituir ciertos productos, a reutilizarlos. La concienciación y la reacción que está teniendo la sociedad contra el mal uso del plástico se está convirtiendo en un vehículo para promover un cambio cultural, un nuevo estilo de vida. Ya tuvimos hace un siglo una revolución industrial, estamos en una revolución tecnológica y ahora ya toca una revolución cultural. Un cambio que nos lleve a una forma nueva de entender nuestra relación con el planeta. Hola, soy Ana Payo Payo y os hablo desde Patagonia. A mi espalda está el puerto de Ushuaia, desde donde en un par de días partirá una de las expediciones con mayor número de mujeres de la historia. Es la expedición que culmina un programa de liderazgo para mujeres científicas llamado Homeward Bound. Este programa tiene lugar cada año durante 10 años para crear la red más grande de científicas en todo el mundo. La verdad es que yo este año participo como parte del profesorado, pero hace un par de años participé como alumna. La verdad es que no tenía ni idea de que la vida me iba a llevar por estos derroteros cuando empecé a estudiar ecología en el doctorado. Os mando un fuerte abrazo desde aquí y espero que sigáis nuestras aventuras en las redes.